Música Ayer un grupo de artistas convocó próximo al Museo de Arte Moderno porque está en reconstrucción ya desde hace años pendientes de que se termine esta obra para declarar la Bienal Invisible y lo hacían por un motivo, no se realiza la Bienal, pues no le dan respuesta, le pusieron unos plazos para entregar sus obras y esto no se ha hecho. De lo que estamos hablando tiene que ver profundamente con la cultura de este país, con el quehacer cultural de la República Dominicana tan importante. Yo quisiera compartir con ustedes uno de los mensajes. Hay varios de artistas que estuvieron presentes en los medios de comunicación también para poner en contexto qué es lo que está pasando. La Bienal es mucho antes del museo y aparte de eso es el silencio de las autoridades que no nos dan ninguna explicación de qué ha pasado con la Bienal, cuándo se celebrará. Entonces hemos considerado con una falta de respeto hacia la comunidad artística esta situación. Por lo que hemos venido aquí, irónicamente, a celebrarla en la Bienal Invisible. No había nada que realmente se prometió con bombos y platillos para el día de hoy, el 17 de diciembre, que es el día del artista plástico, y estamos aquí y vemos que nada ha pasado. Entonces ese es nuestro reclamo. Hay un documento que ya se leyó donde hacemos una serie de exigencias y cuestionamientos y planteamientos dirigidos al Presidente de la República, a la Cámara de Diputados y todas las autoridades pertinentes para ver qué situación podemos buscar en este sentido. ¿Puede leerlo? Gracias, Rosalba. ¿Leer el documento de nuevo, podríamos? ¿Se puede leer? Sí, lo vamos a entregar. Rosalba, explícale a la población qué significa la Bienal, de qué se trata. Bueno, la Bienal Nacional, que incluso es una de las bienales más viejas del mundo y de Latinoamérica, es una forma que cada dos años los artistas proponen un pensar, la creatividad, el pensamiento, es una forma de medir consecutivamente lo que está sucediendo en el interno de la población, de una manera creativa de expresarlo. Se pueden tomar compuestas, por ejemplo, sociales o este tipo de crítica o lo que puede. Lo cierto es que, siendo esta una de las bienales más viejas del mundo, estos gobiernos en los últimos tiempos me han desprotegido total y absolutamente. Es bueno que la comunidad, que el pueblo dominicano entienda que la Bienal no es simplemente hacer obras de arte y traerla aquí al museo. Es un contexto y un concepto de la población a nivel cultural, una expresión desde los artistas para el pueblo, para nuestro pueblo. Y un pueblo no es simplemente arroz y abicuela. Un pueblo, después de todas las condiciones humanas que un ser humano pueda tener, lo que resta siempre es la cultura. Por eso sabemos de las viejas civilizaciones. Siempre lo que queda es la cultura y el arte tiene que estar delante de todo. Incluso nuestra Bienal debería de ser propuesta como una herramienta para desarrollar el turismo en el país. Porque hemos sido desclasados de hecho. Ahora mismo en el país hay menos instituciones culturales de esto que las que hubo en el tiempo de Joaquín Balaguer, por ejemplo. La excusa que dan las autoridades para que esto no se haya realizado. Precisamente uno de los motivos por lo que estamos aquí es que no tenemos excusa, no tenemos respuesta. O sea, es un silencio total. Entonces nosotros necesitamos como clase artística información. O sea, la Bienal no se va a celebrar por esto, por aquí. O sea, la restauración del museo es una excusa porque la Bienal debió celebrarse en el 2017 y la restauración empezó en el 2018 y la Bienal no es el museo. O sea, es un sitio alternativo. Las grandes bienales del mundo se celebran en un sitio específico. La de Venecia es diseminada por toda la ciudad. La de La Habana también es diseminada. La de Sao Paulo igual podría ser así aquí. Pero entonces la excusa es ahora el museo. Pero aparte de eso, no hay ninguna excusa oficial de parte de nosotros. ¿Ustedes generalmente nacían en el museo? Sí, pero también otra preocupación es que exigieron que se entregaran las obras el 28 de diciembre del 2018. O sea, caballeros, si usted no sabe cuándo usted va a tener la Bienal, no me exija que el 28 yo la entregue. Entonces también exigimos que esas obras que los artistas entregaron, que se revisen, que se vean en las condiciones que están y de qué manera se va a responder a los artistas por las obras que no están custodiadas de la manera correcta ni almacenadas de manera correcta. Esas son también de las cosas que tenemos planteadas dentro del documento. Entonces, ¿para cuándo podría ser celebrada la Bienal? Eso es lo que nosotros queremos. ¿Cuándo queremos? Raúl Morillas. Nosotros no sabemos por Rosalba Hernández, porque de hecho la Bienal ha sido propuesta tres veces. Y nosotros también estamos interesados en saber a dónde se ha ido el presupuesto de esas Bienales, que está asignado directamente al Ministerio de Cultura. ¿Dónde está el dinero? ¿Cómo se va a recuperar eso con relación a la creatividad y a las cosas que han hecho los artistas? ¿A dónde están? ¿Dónde está ese dinero? ¿Por qué a nosotros nos desplazan tanto? ¿Por qué nos maltratan tanto? ¿Qué es un país sin arte? Pregúntense eso. ¿Qué es un país sin arte? Pedir febles, la cosa como es. Bueno, esa era la pregunta que dejaba Rosalba Hernández al final de su exposición. ¿Qué es un país sin arte? Raúl Morillas también le veían hablando. Hay un documento que emitieron y leyeron, ese documento que reclama la realización de la Bienal en República Dominicana. Ahí lo tienen dirigido a las autoridades dominicanas. Es básicamente lo que dice, bueno, que en República Dominicana asistimos a una crisis en la política cultural y artística de magnitud no vista hasta ahora. Se echa un vestazo a lo ocurrido recientemente con la Bienal Nacional de Artes Visuales, que es uno de los eventos culturales de más larga data que posee el país con más de 73 años. Dice, nos daremos cuenta de que la desidia y la indiferencia por parte de las autoridades en el manejo de las actividades propias del arte y de la cultura. La Bienal Nacional es un evento que antecede al Ministerio de Cultura y al Museo de Arte Moderno, instituciones de las que hoy depende. Es también uno de los pocos mecanismos de adquisición que tiene para ampliar su colección. La Comunidad Artística Nacional ha sido privada de su 29 edición de la Bienal, que debió celebrarse en el año 2017. El panorama presentado frente al silencio voluntario de las autoridades del Ministerio de Cultura no ha sido más que una muestra de respeto, dicen los artistas, contra toda una comunidad compuesta por hombres y mujeres dedicados a la creación de obras artísticas. Uno de los problemas más relevantes ha sido la escasa valoración que se le ha dado desde el Ministerio de Cultura al trabajo de nuestros artistas. Vamos a escuchar parte de la lectura precisamente de ese documento en voz de uno de ellos, que lo presentaba en el caso de Rosalba, que lo presentó con las demandas que tienen los artistas de su Bienal y de la Bienal, que no es de los artistas, es del país, porque es para todos. En sus fajas solicitamos la creación de un organismo permanente, conscientes de que para la actual edición ya se han convocado los artistas y recibido sus obras, las cuales se encuentran almacenadas en espacios que no poseen las condiciones óptimas de conservación para garantizar la estabilidad de la misma. En este programa solicitamos que se realice un diagnóstico que se nos permita conocer el actual estado de las obras y que este diagnóstico se haga con el autor de la obra y un notario. Siendo la Bienal Nacional de Arte Visual es un evento actualmente vinculado al Museo de Arte Moderno, institución que atraviesa una remodelación que podría tardar varios meses, solicitamos considerar otros espacios para su celebración. Exigimos por parte del Museo de Arte Moderno, canales de comunicación más claro, consideramos, condenamos el mutismo del Ministerio de Cultura y del Comité Organizador de la Bienal Nacional de Arte Visual, circunstancias que ha favorecido y propiciado un estado de incertidumbre en la comunidad artística. Y sexto, solicitamos que sean dados a conocer sin dilación en los tiempos pautados los aspectos principales de este certamen, incluyendo el jurado y la selección de los artistas y las obras. Los artistas dominicanos nos declaramos permanentemente estado de vigilancia sobre el curso que a partir de este momento tomará a la Bienal Nacional de Artes Visuales. Edith Febles, la cosa como es. Era Rosalba Hernández que leía este documento a nombre de todos los artistas que ayer estuvieron frente a una entidad, a un edificio que ha estado en construcción. De hecho, tomé algunas imágenes de la construcción del Museo de Arte Moderno, la compartiré luego y sería bueno saber un poco su estatus, cómo va y cuánto falta para que culmine esta obra. Me voy a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar de otra obra, también en reconstrucción o en construcción. Ahí todo es terrible porque falta mucho dinero, pero además no se sabe bien el destino que va a tener un hospital en la zona norte de Santo Domingo. Vamos a hablar de eso al regreso. Gracias por ver el video.